Ocho días duró la pesadilla de dormir a la intemperie de esta familia quien habría sido presuntamente estafada por un inescrupuloso hombre. Aseguran que nunca habían pasado por algo similar, pero hoy, por fin, podrán emprender el viaje de regreso a casa. La verdad no fue primera vez y fue bastante deprimente porque yo la primera vez hasta lloré porque nunca me había visto en esta situación, más porque tenemos menores, mi hija de cuatro años y pues agradecido a Dios pues ya que hemos salido de esto. La familia expresó los agradecimientos a Enlace Televisión, la Policía Nacional, a la Personera de Derechos Humanos del municipio y demás ciudadanos que hicieron la gestión y contribución para que este sueño se hiciera posible. Mucha alegría, mucha, mucha alegría y le agradecemos a toda la comunidad acá, a los vecinos que nos apoyaron en esta causa, que de corazón, entre todo el grupo, se lo agradecemos. También a Enlace 10 que nos está colaborando todavía hasta acá, que unió en esta causa, en esta causa que nos unió y bueno, estamos felices. También agradezco a toda la comunidad acá y también a Enlace 10 por habernos ayudado, los vecinos que tuvieron la colaboración de apoyarnos en esta causa. Con esta sonrisa la familia se despide de Barranca Bermeja y aseguran que una situación como esta no quieren volver a pasar jamás en sus vidas.